Paz y bien No usar muchas palabras Porque la oración Ha de salir del corazón Poner nuestro corazón en lo que decimos Porque a veces decimos muchas cosas Pero con el corazón en otro lado Lo que vale Es las palabras sinceras Y que salen realmente De lo profundo de nuestra alma También va a decir Que el Padre de ustedes ya sabe Lo que a ustedes les hace falta Antes que se lo pidan Es decir Que a Dios no hay que convencerlo Sino hay que presentarle nuestra petición Con humildad y con confianza Esperando su voluntad Porque el sabe lo que realmente necesitamos Pero quiere que nos acerquemos Con confianza La confianza de un hijo Que se siente amado por su Padre Que le quiere ayudar Y le quiere darle lo mejor Por último nos habla Nos enseña el Padre nuestro Y ahí debemos poner en práctica Los consejos que nos ha dado Pues el Padre nuestro Es una oración con pocas palabras Pero muy profunda Y la que encierra Todas nuestras necesidades Y que la debemos decir de corazón Cuando la rezamos Aunque nos demoremos Sabe lo que necesitamos Sabe lo que necesitamos Pues en el Padre nuestro Nos hace tomar conciencia De pedir lo que realmente necesitamos Ahí está todo Pero hay que pedirlo con confianza Como un hijo que se dirige A un Padre que lo ama Y que está atento a sus necesidades Que nuestra Madre La Virgen María Nos enseñe a orar Sobre todo A saborear Y a vivir Esta oración tan hermosa Como es el Padre nuestro Para ser hombres y mujeres De oración Paz y bien Y que Dios te bendiga ¡Gracias!